Los pinchazos telefónicos del sumario de la operación pública, al que ha tenido acceso voz por Juli, contienen una conversación que no tiene desperdicio entre el presunto cabecilla de la trama, David Marjaliza y José Miguel Moreno, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Valdemoro. A continuación, se recogen algunos de los extractos más llamativos de las conversación intervenida por agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil entre ambos. David, ¿qué pasa? José, ¿qué es de tu vida? David, pues mira, ahí sigo, dándole hilo a la cometa. Estamos vivos todavía, que no es poco. Eh, José, bueno, bien, bien. David, tocándote los cojones y ya está. José, tocándome los cojones que para eso me dice diputado. David, para eso uno ha estudiado. Eh, risas. Minutos después. José, estamos pendientes de una reunión con el presidente, que me la darán un día de estos. En referencia a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. David, a ver si hay suerte, y repite, que a mí me llegan los rumores de que no repite. José, pues que haga lo que se le ponga en la polla. Si repite cojonudísimo. David, que nos den por culo a todos. José, pues también. David, no hombre, yo prefiero. José, ¿sabes tú? Como dice Bonnie, que repite este. A chupársela. Que no repite porque ponen a otro. Pues, ¿a quién hay que chupársela? A otro. Pues a otro. Vamos a por él si siempre es lo mismo tío. David, ya ya. Pues por lo menos a alguien que puedas chupársela que le conozcas. En otro momento de la conversación del exparlamentario le dice a Marjaliza que se va a ir de vacaciones y que necesita, la pasta. Bueno tío, pues nada, que me voy de vacaciones. Prepárame pasta, manifestó José Miguel Moreno. Posteriormente, los agentes de la Guardia Civil comprobaron que el día señalado en la conversación para recibir el dinero, Moreno acudió a las oficinas del empresario Marjaliza y salió con una bolsa tras la reunión. Por otro lado, el pasado día 10, el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, impuso una fianza a Moreno de 100.000 euros si quería evitar su ingreso en prisión.